Sin embargo se ha mencionado pues que Colima es tierra de maestros, hay gente que tiene esta vocación de ser maestro y que por eso busca las licenciaturas. Bueno definitivamente es que ahorita por la falta de empleo general la tabla de salvación es la Secretaría de Educación porque en un principio cuando se empezaron a generar muchas jubilaciones, muchas pero muchas, hablábamos de 100, 150 jubilados en un año, entonces la oferta de trabajo sobre todo en el nivel de primaria y preescolar era abundante, dábamos cabida a todos los, al 100% de los egresados y quiero decirles que también pudimos incorporar a muchos jóvenes egresados de pedagogía que su función estrictamente es detrás de un escritorio pero los incorporamos también a ser maestros de grupo y bueno esto permitió pues que desahogar esa gran cantidad de jóvenes que había ya ahí terminado pero hoy con las modificaciones a la ley del Issste y en donde los maestros y maestras van a tener que trabajar 38 años o 40 años, hoy en el 2022 se concluye ya completamente esta modificación a la ley del Issste y ya todo el mundo tendrá que trabajar las mujeres en lugar de 28, 38 años de servicio aproximadamente y los hombres aproximadamente 40 años de servicio para llegar a los 60, 65 años de edad. ¡Gracias! ¡Gracias!